Toto, me quedé con Toto, me quedé con Toto, tengo pila de cuartos Toto, me quedé con Toto, tengo pila de cuartos Me quedé con otro tú no tienes! Tú no tienes el cuarto Tú no tienes el cuarto Tú no tienes cuarto Tú no tienes ni uno Quiere hacerlo como yo lo hago y como yo ninguno No hace una arrogante que Se me subió el un zoom Yo no to'y en bici socio Yo no consumo Yo ando en la calle con Un chuzo de mamisulo Haciendo verdadero coro siempre con la gente dura Caquillao porque ya yo tengo todo Me quedé con todo, tengo fila de cuartos Exclusivo en Metro Urbano Magazine Es que tú no tienes cuarto 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 Toto, me quedé con todo Tengo fila de cuartos Toto, me quedé con todo Tengo fila de cuartos Toto, me quedé con todo Tengo fila de cuartos Toto, me quedé con todo Tengo fila de cuartos Desde lo que están en miñiñeando en la calle Nosotros tenemos los cuartos Un psicólogo en libro Punto Music Production La verdadera compañía Váyanse de ahí Mantillo de Big Maker Big Chulo Que es lo que tú dices, moreno La gente que controla Los jefes son los jefes Euro Record Policiales Paul Ging El Teniente Arturo Ross Que es lo que tú dices, Joan Yeah Mi socio Ging Que es lo que es Papalote Tutatra, 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 tutatra